Música 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 Feo la carretera Música 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 Cuantos minutos estamos de Muy en bajo Xauindo 10 minutos 10 minutos Pero la carretera esta chula de gracia No lo arreglan. Muy en bajo y Yahuindo están juntos. Muy en bajo y Yahuindo prácticamente son vecinos. Más que vecinos están juntitos. Hay casas de los moradores que están cerca a la mina. A 10, 15 metros. Tenemos una empresa niñera acá cerca pero no tenemos ningún apoyo siquiera para los vecinos cercanos. Algunos al menos tenemos un pocito. Ese es Uri. Ya, salga. ¿Cuántos viven acá? Bueno, nosotros somos ocho personas aquí. ¿Ocho personas? ¿Usted cocina todos los días para esas ocho personas? Sí, para mis niños que están estudiando. ¿Ahora con la minería que ha llegado, ¿se beneficia usted? No, ahorita yo ni trabajo con la empresa. ¿No trabaja? No. ¿A cuánto tiempo está la minería usted acá? ¿Qué te he quitado? ¿Diez minutos para arriba ya, po? ¿Qué les ha dicho la mina? ¿Que les iba a apoyar en algo? ¿Que les iba a ayudar? Claro, más se han ofrecido en todo. Pero ahorita con lo que está reportando la gente de una vez que lo... Que están ya, no dicen que lo... Están liquidando a varios. ¿No hay cajamarquinos que trabajen casi? Sí. Gente de lejos, cantidad. La gente de lejos lo están trayendo y la gente de acá lo están despidiendo. Ahí está, así de una vez. Ahora, en el tema ambiental, ¿los han ayudado ustedes? ¿Se ven beneficiados? ¿Han visto que hay contaminación? Oh, cantidad ahorita en el polvo. La escuela, vea cómo está corteado. La escuela está corteado cuando pasan los carros de arriba, así. Está todito corteado, pero ahí no les importa nada ahorita. Varias veces están en acto. ¿Cómo se llama la empresa minera? Shawindo. Shawindo. Señora, ¿qué tiempo viene viviendo aquí? Uy, vivimos allá, será pues. ¿Cómo se llama este lugar? Muy en Bajo. Muy en Bajo. Sí. ¿Pertenece a...? Ahora queda distrito Cachache. ¿A Cajabamba? A Cachache, Cajabamba, pues. Distrito Cachache, provincia Cajabamba. ¿Cuántos son aquí en su familia? ¿Cuántos son? Estos son varios, pues. Al menos en mi familia son cuatro, nosotros. Cinco. ¿Cinco? Sí. ¿Y ustedes de qué viven acá? De nuestras siembras, pues, de nuestros cultivos. ¿De su cultivo? Sí. Ya. ¿Y hoy en día ha venido la minera? Sí, pues. ¿Desde qué año está acá? La minera está desde el dos mil tres. ¿Desde dos mil tres, eh? Sí. ¿No, Gélice? Amigo, ¿y desde qué tiempo lleva la minería acá en Casamarga? Muy aparte. Desde el dos mil ocho para adelante está. ¿Desde dos mil ocho? Sí. ¿Y se han visto beneficiados aquí con la minera? No tanto. ¿No tienen beneficio? No. ¿Qué les ha dicho la minera cuando llegó? Que, que todo iba a dar, pues, que iba a dar trabajo, iba a apoyar, iba a haber, este, desarrollo y a las finales, no hay nada. ¿Desde el dos mil dos hasta la actualidad no hay nada? No hay nada. ¿Sólo han beneficiado, se han beneficiado ellos? Así es. Ellos están que se benefician mejor que la gente de la zona. No hay nada. No hay nada. ¿Y cómo va el agua? ¿No tiene miedo? ¿Está contaminada, señora? Estará contaminada, ya seguro, dicen, porque está contaminada. No hay ni agua. ¿No tienen agua? Hay días no hay agua. Hay días que no tienen agua y hay días que no. Sí. ¿Sólo viven de su agricultura, nada más? Sí, pues. ¿Qué? ¿Es blancas, mamá? Crías. ¿Blancas, mamá? Las patas. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Sí. No hay alimento para llegar. No tiene contaminación. Concepción ha aparecido. ¿Desde el tiempo que llegó de la minera le ha perjudicado en sus tierras? Sí, me ha perjudicado los ríos para abajo. ¿Cómo? Las lamas. Las lamas. Ahí llega la lama así casi a mi puerta, ve. Ya le ha habido una quebradita y los otros demás vecinos lo han hecho la quebrada para ambos lados así. Lo han montonado con la máquina a la piedra y la máquina de acá de la empresa y lo he hecho así para ambos lados y queda el callejón así todito luego se va a mi casa. ¿Te ha perjudicado el hueco? Sí, lo tomó a mi casa y lo hemos hecho ahí en Maladito, pero yo estoy a Boca del Río, pues. Todito llega a mi casa. ¿Ahora no le ha dicho nada a la minera? No. No le ha dicho nada. Pero la vez pasada que fueron a abrir la quebradita sí le dije. Si si entra el agua a mi casa ustedes me hacen bueno, yo les renuncio. Le dije al ingeniero. ¿Y hasta ahora no se pronuncia? Nada, mira. El año pasado muy bien una persona dice por... Sí, pues al piaceto y tal ya vivamos nosotros. ¿Cómo se llamó la señora? Se le llamaba Juana, pero no se le ha pedido. Hasta el momento hay un muerto ya. Sí. Y no ha dicho nada de la minera. No ha dicho nada. ¿De acá arriba de la minera? De Shavuín, de Araqueda. ¿De Araqueda? ¿Qué tiempo viven acá? Somos criados, nacidos criados ahí. ¿Ustedes se benefician con la minera? Sí, trabajamos. ¿Qué tiempo viene trabajando? Ya he trabajado un año, sin mentirle. Han trabajado un año, pero después lo han despedido. Ya han despedido. Ya han despedido. ¿Y qué le han dicho? ¿Le han ayudado en su casa? ¿Le han apoyado en algo? ¿El tema social, las escuelas? No. No les han ayudado nada en el tema de letrinas, en agua, en desagüe, en luz. No. ¿No ayuda nada? No. ¿No han apoyado nada? No. ¿Sólo un trabajo por un tiempo determinado? ¿Y los votan? No. Otros trabajan por tres meses en Mápoles. Están por tres meses y les liquidan con su nuevo aviso. No hay oportunidad para los cajamarquinos. Es que mi papi me da para que me liquidi y a ver. De mentirle. ¿Y qué les han dicho? A ver su papelito, muéstrame. A ver, ábralo. Ábralo nada más. No se preocupe. ¿No miran mal? No. No miran mal. Chawindo ha dicho que va a colocar escuelas y va a colocar algo. Y hasta el momento no hay nada. No hay. No. Estos son oficinas. No ocupen todavía. Los oficinas son mentiras. Son mentiras, mamá. Ya. ¿Cuántos años tiene su hijito? Cuatro. ¿Cuatro años? ¿Quién mantiene la casa? ¿Quién es el...? ¿Cómo hace los ingresos? ¿Cómo...? ¿De qué se beneficia usted? Que se crian sus animalitos. ¿Su animalitos nada más? Sí, Juan. No. 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 ovidos nada ahora ya ahora en su agricultura está escasa no hay agua de cuántos cuántas veces al agua viene el día la minera que les dice no dicen nada no lo cumplen bueno Gracias por ver el video 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 Y a veces los pobladores son afectados ¿En qué son afectados y no vulneran sus derechos? En primer lugar, vulneran los derechos Esto, mire, por ejemplo Acá tenemos ya los señores aguilares Que están dentro de la concesión minera Pero a ellos no les hacen caso Les han cerrado los caminos incas Especialmente, y esos son los derechos vulnerados Que ellos hacen Acá, en este momento No nos traen ningún beneficio Porque solamente hay empresas de fuera Y esas empresas que se lucran Llevan todas las riquezas A espaldas, a costillas De toda la población Que hoy lo vean acá Esa es la razón que estamos luchando Soy el doctor Rubens Pablo Benítez Bernardo El asesor legal se llama De la comunidad de Cachachi De los 14 caserillos Y vengo asesorando en esta oportunidad El peor reclamo que tienen Contra la compañía Minaya Chahuindo Debido al incumplimiento Que vienen haciendo al convenio ¿Cómo qué convenios y incumplimiento? Hay un convenio que habían firmado El 8 de agosto del 2012 A donde respetaban Los usos y costumbres Respetaban de darles la oportunidad De trabajo a sus habitantes A darles la oportunidad De desarrollo empresarial Darles la oportunidad De darles servicios Y desde luego Cuidar el medio ambiente No están cumpliendo Debido a estos incumplimientos Estos atropellos Que hemos convocado A una reunión Les hemos solicitado Vida carta notarial Para llegar a un acuerdo Y antes de llegar De repente a la huelga O los reclamos Entonces han aceptado Admitido Y nos convocaron Para el día 4 de septiembre Pero con asuntos Netamente laborales Se postuló Para hoy día 12 de octubre Ahora por falta De representatividad legal Por parte de ellos No podían firmar No podían firmar Ningún papel O podían llegar a acuerdos ¿Cómo le parece Este tema? Bueno Hasta cierto punto Como abogado Ha sido lamentoso Y se le ha hecho En el sentido Es una burla Es una pena Que una compañera Grande como Shawindo Teniendo varios abogados Un pool de abogados No hayan cumplido Con la representatividad Con los documentos De ofentes Como para poder firmar Un acuerdo Un convenio No hayan cumplido Que se encuentra En la mina Shawindo SAC En reclamo Nuestros derechos Según el artículo Segundo De la Constitución Política Del Estado Peruano Por incumplimiento De convenio De parte De la compañera Minera Shawindo SAC Con nuestro Cacerío De la zona De influencia Directa Y otros Estando seguros De su valiosa Participación Y en aras A la lucha Por las mejoras De su misma Comunidad Le agradecemos Por anticipado Su presencia Yo voy a usted Firmado Y sellado Pizán Marquina José D Con DNI Presidente A PISIMS Que significa Asociación De propietarios Y expropietarios De la zona De influencia Minera Shawindo Guamán Chávez Alan R También tesorero González Espilco Marcos DNI El vocal Polo Pizán Elvis Secretario Ulloa Barreto Domiciano Teniente Moyambajo Rui Rodríguez Santos F Fiscal Y agente Municipal Enrique Marquina Este documento Llegó Al despacho Del alcalde Y él Lo ha derivado Al gerente Municipal Porque es Su segundo En jerarquía Luego El gerente Municipal Lo deriva A mi persona Como gerente De desarrollo Social Desarrollo Social Entiéndase Que tenemos Que ver Con las personas Entonces Por eso Mi presencia Acá Vamos a atender ¿Todo acaso Creo que la señorita Ha sido un mejor criterio Yo entiendo Que por temas De seguridad De ustedes Por temas De espacio De repente No podemos Inversar todo Entiendo Pero lo importante Es dialogar El servista Viniendo acá En esa línea Es que se envió Este documento Y queremos que se respeten Nosotros felices De recibirlos Y contentos Y ustedes lo saben De repente Usted identifica Las personas Que van a ingresar Representantes De las zonas De influencia ¿No? Son las que Tienen que ingresar ¿No? ¿Quién que los filtre Acá es toda la seguridad? ¿De todos los caseríos? 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 ¿Sí? Una asamblea abierta Porque si no tienen espalíos No lo pueden hacer ¿Por qué no lo pueden hacer así? ¿Por qué no lo pueden hacer así A todos? Y un representante De cada caseríos Del tecito cachache Aunque sea colgado Eso colgamos Eso se ha colgado Entonces Y a decir lo mismo ¿Quiénes son los representantes de dos? Son trabajadores ¿Quiénes son los representantes? Deben salir los representantes De acá Gracias.